Bueno, continuamos aquí con Kaylee Kaylee viene de compra nuevamente Va Kaylee Hoy la muera la lleva a Nene ahorita No, es que a mí me mandó dinero es de Gloria Freras que me mandó $1,769 y pues me dijo que eran $1,300 para mí para lo que a mí me sirviera para comprar comida en papá y todo eso es un apoyo también para que yo tenga cómoda darle comida a mi papá lo adecuado para él y me dijo que el resto se lo quiero comprar a El Choca A El Choca y luego Sí, así le decimos ¿Cómo te llamas Pechoca? Wilfredo, ah para Wilfredo Ajá Y ella también Choca me puso donde el mensaje para Choca Y eso es para qué para para que para que se compre ropa Oh, puchica Choca ¿Qué quieras hacer? ¿Cómo te llamas? Gloria Freras Muchísimas gracias por mandarme unos centavos ahí para mi ropa Muchas gracias y yo se lo voy a explicar más Es cierto No, pues ahí está la palabra Choca Entonces vamos a buscar un lugar porque aquí Pasa adelante Choca Lo primero ya te acordás que tienes que comprar No se burlen mucho No, porque lo demás necesita pues Pues si él va a escoger como es para él le mandaron la ayuda va a saber Nosotros no podemos opinar mira comprar eso Es su gusto Es su gusto Es su gusto de él si él quiere calzoneta boxer o calzoncillo pantalones o no sé o no sé ya va a ser ¿Pero está ahí Choca? ¿A quién es ropa? Ropa pero trae toda como para él calzoneta o pantalón 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 así como para él y en aire se choca ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? vamos ¿Quieres ni siquiera empecemos su maletín lo voy a cargar? No pesa No pesa sino que miro que anda así tal vez pesa Digo o Bueno pero Choca ahí está pues a estrenar ahorita antes del 24 vas a estrenar si es cierto creo que se puede medir se puede medir es 27 ah eso no te queda muy grande de cintura de cintura muy grande como 25 27, 25 26 y ese si, mira este si y ese si mira de a fin pero meditelo no pero no es igual creo que mejor que te lo ponga o no, ya es para medir choca choca ya ve choca mejor meditelo allá adentro o te gustan lisos o con estilo no, aquí tiene este estilo solo lisos solo lisos meditelo ahí aquí hay playeras aquí hay playeras también ahí está choca voy a medir el pantalé como le quede pero si el pantalé le puede quedar chiquito muy apretado mejor que se lo mire de una vez acá no, ahí sí que a la medida exacta si yo una vez digamos no es muy ancho no pues es algo delgadito ajá es sencillo es sencillo pues ya se le queda largo las patas eso lo puede ir a cortar y y por ejemplo porque a veces vienen largos lo que es y como uno es chaparro pues ellos miden normal como uno es chaparro mira este está cortado mira este lo corte este lo corte y aquí yo las patas porque me acaba grande o mejor hay que cortar es así cual a él miren le gusta este estilo no estos si pero se rompen se rompen por el sol tiene como tres años de pantalón ya es tres años tienes de pantalón mira yo le puse a donde yo me chingado como eso no me quedaba mira choca ahí está mira choca oye mira mira me llega ahí se le echa de ver que no hay pierna no ok aquel no se le echa de ver si tiene pierna normal ahí si normal pero te quedo bien ahí vos mira vos sentite hace así si no te quedo muy va ahí vos va si te quedo ajá se van estirando ese estrés ese estrés estira si te quedo está bien cuando 140 140 tiene rebaja tiene rebaja tiene rebaja te gusta te gusta no hay nada y era así como el que carga el puesto tiene en guayas también un poquito hay algo que viene el que viene el que viene el que viene 80 donde no te lo compré también donde ah no como aquí no mandó como aquí como aquí si no porque hay lo que le alcanza a él le alcanza dos mudadas una sumudada o dos mudadas pues ya ya desde él pues ahí pues cuatro cuatro 70 como para una sus tres mudadas creo que le alcanza si máximo una dos dos tres como van a comprar a dos mudadas y si quiera se compre el pasillo para el pasillo ajá voy a pasar el otro pantalón ahí aquel como ahí le baja es zapatos como se le va a comprar dos mudadas y ese se le baja si otro pantalón que sea el mismo mismo misma talla misma talla para que le quede cabal a choca solo el perro hay que cortarte choca que se lo mire también o 14 es mirar si mucho ah bien mira mira no quiere enseñar los cuadros no quiere enseñar los cuadros ahí el lavadero por la mierda ahí está ahí está como se llama la la suscriptora este gloria gloria contrera ajá ahí gracias ahí con choca que pues gloria gloria me mandaron una gran bendición y fíjense que yo la otra vez la choca o le fui a dejar ahí está mira ajá mira ahí está ¿verdad? quien más que le mira como le quedó la playera la playera va si playera es mira como le quedó la playera ah si ahí está cabal a tu talla choca cabal a tu talla cabal a tu talla pero que le busquen una que sea la misma tela porque si es de hilo rápido se manchan tienen precaución para lavar la propia bien son de algodón yo aguanto es de algodón el algodón no se manchan no se manchan no se manchan porque hay de hilo solo con echarla en remojo se... caro si pues unos caros unos caros que te quise de marca casi por la marca por la marca pero si no que se van a mudar he hecho que comprar otro lado otra muda va a llevar solo eso si solo eso vamos a continuar con le vamos a ir a comprar lo demás aquí hay otra tienda a ver que tal acá y aquí me da más o menos más o menos algo 28 o 30 las cosas es de... ahí enseñarle el... ese no pero bueno ese como ese ese es 27 27 no 28 pero queda igualito igual o con estilo con estilo roto así normal así normal normal no veo tu color ah es negro de colores que eres así como ese ahora son gabardinos ajá esos son de colores son chulos que color que eres un beige o un café así esto está bonito ayú le di estas le di estos lones que bien es tal vez他們 le puede decir que van a mudar un bus ahora un bus para esas casas lo que está se van a mostrar Los bricos van ya jajá se va ahorita las granjas no se lo venga y también me está Marvel 이거 si es porque es blanco quieren ver mi look 50 por revanio 40 medítelo el pantalón medítelo así vas a salir de duda la Kelly está volando en mi pantalón así lo compró aquí igual está Kelly 140 el pantalón hay pantalón para usted unos 10 y allá cuando lo dejaron unos 30 unos 20 dejaron ahorita después hay que comprar los que es boxers no sé qué usa el boxers o el calzoncillo no sé qué usa hay que preguntar nada porque no se pone bien no sé o calcetines para los zapatos también claro que tiene zapatos y no el cargol también lo que no tiene es mucho zapato es un cabatino es un chulo son aguantan con su pantalón no hay para lavar ajá ay Dios mío a ver qué no como la lona la gruesa acuesta acuesta muy duro duro y se cansan mucho las mujeres hay que tratar la manera que no se cansen para que laven menos ahí ahí viene mira cabalita le queda le damos a otra playera y el mismo precio trabaja a cuánto 35 hay chocos mejor chocos si tienes más que te debo 35 si tienes otra tu playera te muestro más diferentes kilos o solo una o solo esa tumbada o vas a llevar boxers o calzoncillo boxers para él también un paquete de calcetín porfa calcetín no 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 yo les pedí yo les pedí porque le va le sirve calcetín como uno se moja el pie le suda hay que cambiar cada rato simón ya que pues gracias a Dios le mandaron una ayudita le mandaron para comprar su ropita para chocos gracias a la señora que le regaló este gran detalle choca verdad ya que pues se lo merecía verdad mucha porque creo que no tenía tantos pantalones yo vi que casi solo la misma playera una que como usa el reflector trabajaban mucho hace calor al boxers ya no choca mucho calor hace entonces yo quema le fui a dejar unas playeras y unas camisas también a choca y unos pantalones le fui a dejar y les quedaron ya no me quedan a mi por gusto no tengo mi ropero yo lo fui a dejar ahí para choca ahorita una de mis ropetas que ya no me quedaban se lo fui a dejar ahí el boxers que no se lo mide digo yo no pues ese es el tanteo el tipo ya lo tanto no ajá para pasar tipo para no para ir a adornar para el cemento para ir a más tipo que yo escucha bueno es cierto ahí vienen los boxers tante el tanteo tante al tante allá vende allá vende o por aquí sombrero por aquí 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 a la otra vuelta aquí pero de qué esos de petate petate o de esos hombres de capaz de la tierra de esos hombres ah aquí le metí el aire sí dejó suave ahí está ahí viene choca bien te quedan choca muy grande será este ve sí ahí me dice otro ve porque yo compraba ropa mucha basta para su mero mero para totín dije yo comproba ropa para todo también mira muy grande muy grande ¿dónde te quedan? ¿dónde te quedan? 10 niños 10 10 cada uno total 10 cada uno 40 y cuánto más uno 170 180 ¿cuántos boxes son? 30 y los calcetines 140 más 30 180 ¿cuántos están 10? ¿cuántos? 145 ¿cuántos? 145 175 ¿y los calcetines? 155 la camisa ¿sí? 185 185 185 pues ya casi igual que el otro y aquí lleva tres boxes y un par de calcetines un paquete de calcetines bueno ya se ve lo necesario que tiene que usar choca entonces vamos a continuar más adelante donde pues Kelly va a ser también otra compra va de un sombrero de un mister ahí van a ver qué clase de sombrero le va a comprar la Keiling a un mister ajá que compre algo allá viene el zapato de 100 también le voy a entregar 80 vale un par de zapatos de 105 105 ¿sí? 105 también comprar algo para la casa porque como el vino tiene su niña va ahí está de choca ahí lo que sobró son 105 de los 400 de los 470 ahí estamos es cierto feliz contento nerviosa también a la vez verdad bueno entonces nos vamos a retirar ahí vamos a ir ahorita también de Keiling que le tiene que bajar un bueno aquí llegamos con Keiling continuamos el video chiquitillo chiquitillo pero dijo a este neto se tiene fleco yo quitarle porque sombrero miraba o sea que tiene que tiene fleco no le gusta eso no le gusta no va a comprar ahí hay de eso más más fleco no le gusta yo no le senten yo no lo quebramos sí y más bonito es que este está bonito y para mí me dijo a él de que está aquí están aquí están Keiling esto son ve ahí está qué choca pero están más caritos que prensa tiene 80 tan bonitos tan bonitos dijo a 100 pero aprobate ese es que que y que o